Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, una 28 minutos de la tarde, hay decisión importante del Consejo de Estado sobre el cobro de una tasa para los pasajeros que usan el aeropuerto de Medellín. Rocío Franco, ¿de qué se trata? Sí señora, pues el Consejo de Estado acaba de suspender una norma que fijaba la llamada tasa de conectividad, una tasa que se le cobraba a los usuarios del aeropuerto por beneficiarse del túnel de oriente que reduce el tiempo para llegar desde Medellín al terminal aéreo. ¿Pero qué es lo que se cae? Según el Consejo de Estado, se suspende una resolución de la aeronáutica civil que cobraba por pasajero 120 mil pesos. El Consejo de Estado ha considerado que en este caso, no necesariamente, quien utiliza el aeropuerto, José María Córdoba, utiliza o se beneficia de este túnel. Por lo tanto, de momento no se va a poder cobrar esta tasa de conectividad creada para cofinanciar el túnel de oriente. Rocío Franco, Noticias Caracol.